No, la concha de tu madre, no, no, no te puede pasar eso, no, no te puede pasar eso, no, no, menos en la entrada del concesionario, boludo, no seas más verde el chabón ese, qué hay, el concesionario, chau, listo, sí, pasá, acá tenemos la parte del taller, ahora te decimos cuánto es el presupuesto, ya para campaña asegurada, estaba la moto, nada, no, qué bajón. Ya le estaban vendiendo los guiños y las cachas nuevas, boludo, nuevos. Sí, los guiños, las cachas, los guiños de los de menos, qué, zarro, boludo. No, pero ha tenido cosas, no, ha tenido aceite o algo que le han metido el aceite al motor o algo, algo de haber pasado, en el caucho ha tenido algún aceite, alguna silicona, algo, sí, sí, se le fue a la mierda, pobre LAC. Yo también pensé lo mismo, que salió con algún chorro de aceite sobre la rueda, porque la velocidad que doblan, no es para caer eso, va, no sé, capaz que gira mucho el manubrio y se le cruza la moto y cae, boludo. Con qué felicidad debe estar arreglando la moto ahora. Nah, yo por las dudas la vendo a la mierda, ya vine con el zarro incluido, ja, jodí. No podés, boludo, no te podés pasar eso. Qué mala leche, eh, mamadera, puta madre. Yo cada vez que llevo a lavar la moto, prohibido ponerle silicona a la rueda. Nada, que quede limpia, sin silicona, por la duda. Ya tuve una mala experiencia, no me caí, pero casi. ¿Qué guay? No me quiero matarlo, olvidate, si soy yo el dueño de la moto, no la quiero. No me la llevo ni en pedo. Eh, ¿y por quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, eh, le tienen manija nomás, le tienen manija. Después de un par de años más va a ser más barato comprar un Ferrari que ve a comprar un rastrojero. Le tienen manija nomás. Ya, 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 John Maynard. Güeyel, ya, 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 ya. Gracias.